PESCANDO.ES ¿Cómo compaginais los estudios y después los entrenos del Mundial? Porque hace falta muchas horas para las dos cosas, y más en esta edad. Pues la verdad que hay que compaginarlo como se puede, la verdad. Porque entre semana tenemos que ir a clase y por las tardes yo tengo particulares y no puedo ir. Solo puedo ir los fines de semana. Y encima como estoy en Cantabria, que es un sitio que por desgracia llueve mucho, pues casi no puedo ir en los meses. Por ejemplo, en invierno se tira un mes y pico entero lloviendo y no puedo ir. Eso en Valencia ahora casi lo hemos aprendido ya. Oye, aún tiene más mérito que ganéis un Mundial. Estudiando, porque los que no estudiamos, pues bueno, trabajamos, pero puedes buscar horas. Pero el estudio necesita su constante. Se come el día entero, ¿eh? Estudiando.es